Nuevamente nos encontramos en un lugar llamado Inche, donde nuestro colegio abre sus puertas a la comunidad. Bienvenidos a un lugar llamado Inche. En el presente capítulo queremos reconocer el valor y la dedicación de la Escuela de Fútbol de nuestro establecimiento, la cual se funda el 10 de abril de 2017 como Escuela de Fútbol Instituto Chimbalongo y comienza a funcionar a cargo del profesor Manuel Rojas Guzmán, quien es su director técnico hasta la fecha. Inicialmente la escuela nace como complemento a los talleres de fútbol de la institución, buscando mejorar el rendimiento de los estudiantes en el ámbito deportivo, fomentar el progreso de sus habilidades e influir de manera positiva en los niños y niñas. El objetivo de Don Germán Rosales, director, era principalmente que los y las estudiantes dieran en el fútbol una alternativa para desarrollarse de manera integral. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tomás Vergara, arquero de Curicó Unido. Soy nacido acá en Chimbalongo y fui ex alumno de la Escuela de Instituto Chimbalongo. Sí, bueno, toda mi educación fue en el instituto. Estuve de primero a cuarto medio y ratificante, la verdad. Formé grandes amistades, muy buenos compañeros, de los cuales estoy agradecido y muy excelentes profesores que fueron la guía en este proceso de aprendizaje. Y bueno, uno siempre trató de estar presente en cada situación que ayuda al colegio, torneo o que sea, o internacionales. A mí siempre fue un gusto, fue donde me empecé a crecer futbolísticamente. Entonces, agradecido de las oportunidades que tuve y de haber aprovechado del profe también, el profe Manuel, que está encargado de eso. Entonces, se vieron un lindo momento en la escuela. Feliz, más que nada, yo inicié aquí, estos son mis inicios. Si bien el profe siempre me ha invitado, porque me gusta venir, me gusta estar acá, me gusta estar con los profes, con los que inicié, con amigos que han estado acá. Estar con los más chiquititos, que aún no conocen cómo es muy bien este juego. Y guiarlo, hacer lo que se pueda, la poca experiencia que tengo, pero todo suma, creo yo. Entonces, cada vez que pueda venir a entrenar o ayudar a entrenar a alguno, en la parte de arquero sobre todo, si es posible, la deposición está. Entonces, la idea es eso, que ellos sigan creciendo y si se puede ayudar, feliz yo. Que siga apoyando, para esto es muy importante, esto antes no se veía. Entonces, valoricen eso. Un saludo a toda esa gente que va a estar presente en esta transmisión. Entonces, yo feliz de ver cómo está hoy en día el colegio, disfrutando cada día. Y que les vaya muy bien y que disfruten mucho este proceso. El 26 de noviembre se realizó en la cacha del Club Deportivo Horizonte un encuentro futbolístico entre la Escuela de Fútbol de Roma y la Escuela de Fútbol Inche. Ocasión en que también los funcionarios del colegio disputaron un partido amistoso con el equipo de Colo Colo de todos los tiempos. Esta ocasión fue la elegida para realizar el cambio de nombre a Escuela de Fútbol, que desde ese día pasa a llamarse el profesor Germán Rosales Fierro, en honor a su procursor y gran dirigente deportivo. Mi nombre apellido. De hoy en adelante, 19 de noviembre de 2022, la Escuela de Fútbol Inche se va a llamar Escuela de Fútbol Inche Profesor Germán Rosales Fierro. La Escuela de Fútbol ha representado a nuestra institución en distintas instancias comunales, regionales, a nivel nacional e internacional. Lo anterior se sustenta en que en este grupo de jóvenes tiene además del apoyo incondicional de su coach, también de sus familias y de sus profesores. Entrar a la cancha no es solo patear un balón. Detrás hay un trabajo en equipo, amistad, compañerismo y respeto por el oponente. ¿Qué sentimientos tienen de ir a jugar ahora a Coquimbo? Disfrutar y ganar. Divertirnos. No importa ganar si empatamos o perdemos, no está lo mismo. Ya que nos vean y que celebren nuestros goles. Bueno, primero que todo, buenas noches a la familia institutana primero que todo y a la comunidad en general. Respondiendo a tu pregunta, bueno, es una visión y una misión que tenemos como colegio de poder darle alguna posibilidad a nuestros niños que se puedan, digamos, seguir desarrollando tanto como persona primero que todo y después como deportista. Y esta idea está inserta dentro de una serie de actividades que nosotros llevamos haciendo hace tres años. Antes de la pandemia nosotros tuvimos viaje a Argentina, al año siguiente estuvimos a Uruguay y lamentablemente quedó truncado el viaje a Perú porque se vino la pandemia. Por eso este año no quisimos retomar internacionalmente y quisimos hacer esta gira a la Serena, Coquimbo y Santiago. Digamos como para paliar un poco esa posibilidad que quedó truncada, digamos, de poder ir al extranjero. Pero esperamos que el próximo año lo podamos retomar porque esto, como te digo, es un proyecto hecho para que nuestros niños conozcan otras realidades, se vayan desarrollando como seres humanos, que sean después... No sé si van a ser todos deportistas o futbolistas, pero personas van a ser siempre. Bueno, agradecer a todos y hay harta gente que agradecer. No me voy a extender tanto, sí, a mis apoderados que siempre han apoyado este proyecto. Esta escuela de fútbol está formada porque Don Germán ha sido lo que hizo, que lamentablemente hoy no está, paz descanse. Pero tenemos más sorpresas para más adelante. A los apoderados agradecerle siempre el apoyo irrestricto para creer en este proyecto, creer en nosotros, creer en la gente que está trabajando y que el trabajo que estamos haciendo siga su desarrollo normal, sin trabas y con convencimiento de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Como colegio, apoyamos los avances de los estudiantes, que ellos se conviertan en un ejemplo para sus compañeros de curso, que sean embajadores deportivos, aprendan a socializar, conocer otras realidades y en este camino integrar a los apoderados y entender que, así como pueden ganar, está siempre la probabilidad de perder. Pero ante todo, deben perseverar y alcanzar sus propósitos. Si quieres seguir conociéndonos, conéctate con el siguiente capítulo de Un Lugar Llamado Inchi, por las pantallas de Canal 23 y todas sus redes sociales. Un Lugar Llamado Inchi Un Lugar Llamado Inchi Un Lugar Llamado Inchi Un Lugar Llamado Inchi Gracias.